Estoy de acuerdo, en la mitad de la cancha, Independiente la venía perdiendo con mucha facilidad pero ahora tiene un tiro libre, casi en el borde del área grande, en la punta izquierda que va a ser peligrosísimo, ojalá por Independiente de Correa le pegue mal A ver si funciona aquí, 38 minutos del primer tiempo Barrera de 4 hombres del rojo, 2 estudiantes, un zurdo en frente de la pelota y un derecho que es Correa quien tiene la chance de pegarle Voy a practicar que la pelota se vaya, va el disparo, ¡larco! Golazo de estudiantes, lo terminó siendo el uruguayo Goni, Ernesto Goni Golazo, parado el ruso Rodríguez por afuera de la barrera, le rompió el ángulo sin reacción para el arquero del rojo, todos esperábamos el centro, te decía esperaba el centro, el 3 el centro del 15, perdón, del número 10 Correa parecía que iba a ser tiro al arco, finalmente señores y señores, 38 del primer tiempo en la plata Goni de tiro libre, dice que estudiantes le ganan 1 a 0 el rojo Golazo de Goni, yo esperaba el día del arco, pero esperaba que lo haga el derecho que lo haga el 10, que lo haga Correa, Goni finalmente remata el arco gana estudiantes 1 a 0 y veremos como se para Independiente